El tema que nos convoca como continuadora de la comunidad homosexual argentina es una entidad de bien público que yo sepa es la primera entidad de homosexuales que tiene registro de entidad de bien público por lo menos en la Argentina y seguramente en toda Latinoamérica y que entre sus actividades tiene, como estábamos hablando hace un rato el grupo de padres, familiares y amigos de homosexuales que es uno de los emprendimientos más audaces que hemos hecho a lo largo de todos estos 15 años de trabajo ¿Qué nos ha llevado a fundar esta institución? Mire, a nosotros, aparte de los hechos históricos concretos nos llevó la necesidad de salir del lugar de desprecio o de estigma que tiene la persona homosexual dentro de esta sociedad y que la ha tenido en muchísimos siglos es la misma fuerza y el mismo impulso que nos llama a pedir a las familias de los chicos y chicas homosexuales que se alíen y piensen porque si hay alguien que los necesite son sus hijos yo le venía diciendo que en general la gente no concibe al homosexual adolescente creciendo lo piensa siempre mayor como si hubiera nacido ya con más de 20 y pico de años y que en el interregno de su vida tuvo un accidente digamos que estas teorías psicológicas suelen provocarles accidentes de vida a los homosexuales esto es, nadie ha descrito la adolescencia normal de la persona homosexual nadie ha descrito las experiencias por las que pasa ese adolescente nadie ha descrito el abismo que se abre entre él y sus padres y después cuando se llega a la adultez se encuentra con que no solo es una minoría sino una minoría relativamente perseguida y por lo menos bastante burlada y despreciada y satirizada una pregunta Rafael vos mencionabas el abismo que se genera entre este chico y su padre ¿cómo se llena este abismo? ¿qué pasa cuando pasa este abismo? la brecha es comunicacional porque el chico entra en el silencio el chico ha percibido probablemente una gran mayoría que es distinto al resto y que tiene atracción por su mismo sexo o la chica lo ha hecho ya desde la infancia esto es una casuística que yo puedo narrar muy largamente a lo largo de 15 años de conducir el grupo de reflexión entonces ha sabido que debe callar entonces esta situación de entrar al silencio y sentir miedo de cuál puede ser la reacción del padre es lo que forma el estigma que luego hace que el homosexual al entrar en la adultez tenga muchas más cicatrices psíquicas que las que puede tener una persona, una chica, un chico heterosexual y no siempre se puede sobrellevar bien esto a veces pasan cosas importantes graves dependerá del amor que la familia tenga y de la capacidad de reacción que la familia tenga frente a una familia ya resquebrajada es probable que el golpe termine haciendo explotar esa grieta pero si la familia todavía tiene una capacidad de unión familiar el homosexual siempre va a ser una minoría necesita la alianza de sus padres necesita la alianza de sus amigos pero esto también tienen que entender tienen que pensar tienen que saber todo el mundo viene educado de la misma manera lo que hace que el homosexual y la lesbiana callen durante su crecimiento es que los padres heterosexuales y los hijos homosexuales han sido educados en el desprecio de la homosexualidad en el menosprecio en el discurso médico que habla de la homosexualidad como enfermedad en el discurso social que habla de la enfermedad como perversión en el discurso cultural que las ve como desviación digamos entonces todo esto requiere un desaprender de ambas partes y un reaprender dando prioridad al restablecimiento de un discurso familiar que pueda superar al discurso médico de la enfermedad al discurso psicológico de la desviación y a las demás cosas Rafael, disculpame lo que le pasa a nuestra sociedad es que cuando algo no entiende o algo no puede manejar o algo no ingresa dentro de lo que tiene aprendido o grita y sale corriendo o es mentira o es la antítesis de Dios todas estas cargas sociales de las culturas sociales terminan pesando y terminan llevando a todo esto que vos marcás que estás hablando de la soledad y de la incomunicación y ya cualquiera puede entender lo pesado que es la marca de la soledad y la incomunicación para aclarar algo para tratar de llevar un poco más de claridad hablábamos recién fuera de cámara de una palabra que se usa habitualmente y se usa desde la intención de democratización que es la palabra elección sexual quisiera que nos expliques lo que hablábamos recién antes de cámara sobre la elección sexual me parece que si podés transmitirme a todos nosotros lo que me explicabas recién hay muchas cosas que van a quedar más claras la gente suele creer que la homosexualidad es un acto de libertad que alguien ha elegido ser homosexual entonces frente a un discurso pseudo-democratista dice respeto su elección sexual y en realidad lo único que quiere decir es no intervengo en ella pero la desprecio porque ese respeto suele no existir la elección de la que hablan los psicólogos es una unión entre un yo y un otro la elección es absolutamente involuntaria está absolutamente fuera de la libertad esa elección de objeto sexual se ha hecho durante los dos a tres primeros años de la niñez y permanece en latencia y sin ser descubierta por el mismo sujeto a lo largo de toda su infancia y probablemente buena parte de su adolescencia en la cual conoce su orientación que insisto fue elegida muchísimo más fuera del alcance de su voluntad pero el padre cuando se entera o la madre o el amigo dice si es tu elección y en ese momento la palabra significa claro y en ese momento la palabra significa si eso es lo que vos querés y lo que vos elegiste como quien elige una carrera o una vocación hay que entender que esto no es así la homosexualidad no es una elección libre la homosexualidad se produce acontece como tantas otras cosas en la vida no es una voluntad de entre esto y esto tomaré esta dirección ha sido no existe tal voluntad esto es fundamental que el padre lo comprenda ha sido muy claro Rafael y permítime permítime cerrar esta nota contándoles que nuestra producción puede facilitar todos los teléfonos de sigla pueden llamar y preguntarlos creo que lo que tenemos que rescatar de nuestra charla con Rafael es que hay muchas cosas que no sabemos hay muchas cosas que no entendemos hay cuestiones de la matemática que queremos interpretar desde la lengua y por eso muchas veces no entendemos pero también quisiera que quede muy claro el mensaje que nos dio Rafael el abismo el abismo que se genera entre un padre y un hijo y la privación mutua de uno y de otro de poder vivir felizmente esta relación padre-hijo entonces no al avestruz si a tratar de entender sigla es un lugar donde se puede explorar este entendimiento gracias y seguimos con esta vida no al avestruz